La madrugada de este domingo se produjo en una disco gay de Estados Unidos el peor atentado en suelo estadounidense desde el ataque del 11 de septiembre de 2001. La matanza de la que se ha responsabilizado el estadounidense de origen afgano Omar Sedike Matin, de 29 años, fue cometida en medio de la denominada Noche Latina de la Disco Pulse, de ambiente gay. El atacante mostró su lealtad a Abu Bar al-Baghadi, líder del Estado Islámico, que en un mensaje encriptado reivindicó la autoridad del ataque, aunque las autoridades todavía investigan los nexos con el terrorismo islámico. Pero este no solo es un ataque terrorista, sino que también fue un crimen de odio contra la comunidad LGBT. Es un ataque homofóbico que debe ser duramente condenado porque la violencia no tiene ninguna justificación y menos cuando se trata de una matanza como la sufrida por la comunidad gay de Orlando. Y para hablar de este tema están hoy con nosotros los activistas Cristina Arevalo y Elvis Salvatierra. Muchas gracias Elvis, muchas gracias Cristina por estar. Gracias a ti. Me gustaría conocer primero sus impresiones frente a este ataque que se ha dado contra la comunidad gay de Orlando. ¿Ustedes como activistas? Pues mira, primero yo creo que fue una reacción de mucha indignación, de mucha indignación, ¿no? Porque al final la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, pues la gente la aprende, la aprende a expresar y esta fue una manera muy radical de expresar esa homofobia y lesbofobia, ¿no? Y la indignación es también porque, pues al menos a mí así me pasó, no sé, a Elvis y también le pasó que te entra la duda de, bueno, yo pude haber sido una de esas personas, ¿no? Una de esas personas agredidas o una de esas personas asesinadas. Esa fue de entrada mi impresión, ¿no? Se está estudiando, se está analizando de parte de agencias como el FBI la vinculación de este tipo con el terrorismo islámico, pero más allá de eso, las voces dicen que no se debe desviar la atención de que se trata de un crimen de odio, de un ataque hacia la comunidad del LGBT. Evidentemente, Omar representa no solo el odio que tiene el Estado Islámico para diferentes formas culturales en las que se expresa el mundo. Omar también representa a las personas que tienen fobias a personas lesbianas, homosexuales y trans en las calles de Managua. Representa a los profesores del sistema educativo de este país cuando no permiten que las mujeres y las chicas trans lleguen con una identidad de género en asumida a sus aulas de clase. Representa también que los padres de familia, que las madres de familia, echen de sus casas a sus hijos y a sus hijas por el simple hecho de ser homosexuales y lesbianas. Representa a los curas de las iglesias evangélicas, a los padres de las iglesias católicas, fomentando este rechazo, este discurso de odio para personas que forman, que tienen otra narrativa de ejercer la sexualidad, en un mundo tan estrecho, tan diverso, tan cerrado. ¿Qué libertad tiene la diversidad sexual en Nicaragua? ¿Puede un joven nicaragüerse ponerse abiertamente, decir yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy transexual? Pues mira, no todo mundo está en las condiciones para decirlo. La gente, vamos aprendiendo a decirlo, a ponerte enfrente de un espacio público, vas como vinculándote a ciertas organizaciones, vinculándote a otras formas de pensar, vas agarrando como fuerza para poder salir del clóset, del llamado clóset, y decirlo abiertamente. Pero no todo mundo tiene como esas herramientas. Por esto que decía Elvis, hay muchísimo odio, muchísimo rechazo por parte de las familias, por parte de las escuelas, etc. Entonces eso te limita para poder decirlo. Habemos otras personas que sí estamos haciéndolo y que sí animamos a otra gente que poco a poco vaya plantándose fuerte en defender sus derechos. ¿Qué puede hacer Elvis, por ejemplo, un joven de los barrios más marginados de Managua, donde esto, más que un tabú, es inaceptable el hecho de que vos puedas decir, bueno, yo soy abiertamente homosexual, que tiene miedo, tiene miedo a la familia, tiene miedo al sistema, tiene miedo a los amigos, tiene miedo incluso a sus maestros, como decís vos. Es muy interesante este prejuicio que existe de que en las zonas más marginales es que hay más homofobia, transfobia y lebofobia. La Cristina y yo hemos estado en lugares donde son de gente bien, en este país, que son gente intelectual, que son gente que gana muchísimo más que el salario básico, es decir, unas 25 mil veces más el salario básico, y son gente que explícitamente muestra desprecio porque la Cristina y yo estamos en nuestros espacios. Lo ves a través de las miradas, a través de las risas, a través de los comentarios. No sé qué tanto tiene que ver esto de la aceptación de las personas diversas con la clase. Lo digo por el acceso a la educación, ¿no? Lo que pasa es que, digamos que vos podés tener un doctorado en educación o ser doctor en filosofía, pero si tus creencias personalísimas son de odio o de rechazo a personas homosexuales, digamos que el doctorado no te va a transformar esto. Esto forma parte de que las personas hagan reflexiones personales y de que entiendan de una vez por todas de que no es cierto que la heterosexualidad es la única forma para que hombres y mujeres en este país y en el mundo entero puedan relacionarse erótico-afectivamente. Digamos que, pues, es aprender otras narrativas, otra pedagogía de cómo las personas podemos o no convulgar con la heterosexualidad como una forma de ser o de relacionarnos entre hombres y mujeres. Ya no digamos también de que existen otras formas, mil y una formas de ser mujeres, o mil y una formas de ser hombres, ¿me explico? No existe un solo modelo para ser lo uno o lo otro, para podernos relacionar entre sí. Una persona que sufre un acto de violencia por su opción sexual, ¿qué tipo de protección tiene en este país? Uf, mira, pues, bueno, tenemos una Procuraduría de los Derechos Humanos que tiene el despacho de la Procuradora Especial para los Derechos de las Personas LGBTI, que es Samira Montiel, pues, tenemos ese recurso. También están las organizaciones que trabajamos por los derechos de las personas LGBT y, pues, tendríamos, tenemos eso, ¿no? Hay algunas normativas, está la normativa del Ministerio de Salud que habla del tratamiento para las personas en el sistema de salud sin discriminación. No tenemos, yo no tengo mucha información de cuánta gente, qué tanto se cumple esa normativa. Y, bueno, tenemos, el Nicaragua tiene una constitución, ¿no?, que claramente dice que las personas no deberíamos de ser discriminadas por ningún tipo de, ni por orientación, ni por raza, ni por sexo, etcétera, ¿no? ¿Vos crees que la Procuraduría hace su trabajo, es decir, atiende aquellos casos de violación o de violencia por este tipo de hechos? Pues, el hecho de que vos te identifiques como homosexual, como trans, etcétera, etcétera, y sea violentado por eso, ¿la gente puede acudir, puede confiar en el trabajo que hace la Procuraduría? Lo primero que tienen que hacer las personas que sufren este tipo de violencias es acudir a la Policía Nacional, porque es la institución, por excelencia, que debe atender y dar resolución a cuestiones de justicia porque has sufrido violencia machista basada en tu identidad de género o tu opción sexual, ¿no? Luego de eso, si la Policía Nacional, el Departamento Judicial de la Policía Nacional, después de siete días no da una resolución, una respuesta a que tus agresiones sean solucionadas, debes ir a la Procuraduría para atender un caso, un acompañamiento especial. La Procuraduría Especial de Diversidad Sexual en este país tiene limitantes en el sentido que depende de la Procuraduría General, de la Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua, ¿no? Entonces, es como un agregado, ¿no? Entonces, tiene muchas limitantes en este instituto porque hay poco presupuesto, hay tampoco, hay poca aceptación de la figura de la Procuradora Especial en lo que es instituciones públicas porque es una muralla lesbiana y los funcionarios públicos de este país y las funcionarias públicas de este país no están acostumbrados, no quieren trabajar con personas que abiertamente se declaren lesbianas y homosexuales. Ahora bien, por otro lado, es de dudoso actuar, ¿no? Todos estos procesos que existen para que las personas LGBTI tengamos acceso a la justicia. Desconfío personalmente, yo sé que así lo hacen otras personas también de la comunidad y de Nicaragua en general, ¿cómo es posible que el Estado de Nicaragua haya emitido una carta de condolencias a las víctimas de Orlando por la masacre que hizo Omar, no? Y no haya mencionado en ninguna parte del comunicado, en ninguna parte de la condolencia oficial que fueron personas LGBTI las que fueron asesinadas y que eran personas que estaban en un lugar LGBTI, me explico. Es decir, ¿cómo vos interpretas que ni siquiera estemos nombrados nosotros en condolencias que hace el Estado de Nicaragua? Es decir, si así está proyectándose para el exterior, ¿cómo estarán los derechos humanos de las personas LGBTI? Y el acceso a estos derechos en instituciones públicas, me explico. No puede ser posible, es decir, lo que no se nombra no existe, ellos mejor que yo saben eso. Lo que no está puesto en un papel es como que no existe. Es decir, somos ciudadanos, hemos sido ciudadanía de tercera categoría quizás, porque hemos percibido esto en muchísimas ocasiones. Es decir, las marchas del orgullo LGBTI en este país pasaron de estar en el centro de Managua a irse a las periferias. ¿Cómo va a ser posible que un Estado que se diga responsable de defender derechos humanos de las personas y de los LGBTI actúe de esta forma? No es una cosa, digamos, pues no es prioridad. No somos prioridad para el Estado de Nicaragua las personas LGBTI. Están atravesados por los fundamentalismos religiosos, lastimosamente. Y no se ven ni siquiera avances del tipo que se han dado, por ejemplo, en Costa Rica e incluso en la misma Guatemala, que también es un país bastante machista. Sí, no, yo creo que vamos a pasar algunos años para poder ver, perdón, algunos avances en ese sentido. Desde el punto de vista, vos trabajas mucho con cultura, con teatro, desde el punto de vista de la cultura y de los medios de comunicación también, ¿cómo se pueden cambiar estas ideas y estos prejuicios sobre las personas que tienen una opción sexual diferente? Pues yo creo que ese es el reto de las personas que estamos precisamente en esas áreas. Crear y poner en escenario, en una obra de arte, en lo que hagamos, en una fotografía, la demanda por el respeto a los derechos de las personas LGBTI. Las Hijas del Maíz lo hicimos en algún momento con nuestra obra Las Hijas del Maíz y bueno, lo seguimos haciendo, pero hay otros colectivos de activistas, de artistas que están tratando de poner eso en su trabajo y en fotografía, pintura, escultura y teatro. Ustedes trabajan directamente con espacios y medios de comunicación. ¿Cómo ven el funcionamiento de nosotros, de los periodistas y los medios sobre este tema? Yo no sé si existirá mucho prejuicio también por parte de la gente que hace comunicación en este país porque de repente los enfoques son como distorsionados, ¿no? Es una nota de lesbianas, es amor entre mujeres y lo titulan como amor gay o es una nota de comunidad LGBTI, entonces después no podemos explicar qué significan estas siglas LGBTI, pero también hay muchas personas que hacen comunicación que son de la comunidad, que son LGBTI y que, no sé, yo entiendo que hay normativas rígidas y líneas editoriales rígidas en los medios de comunicación y la gente cree más en la gente que no se declara cómo, pero yo sí siento que deben empezar más estas personas que hacen comunicación a asumirse como tales. Es decir, no es cierto que las comunidades LGBTI, los homosexuales y las lesbianas de este país estamos todo el tiempo en la charangue y la pandereta. Sí, yo creo que también es como una responsabilidad que van a tener los medios a futuro, ¿no? De no seguir fomentando la homo, lesbo y transfobia, ¿no? Mientras sigan haciendo los medios de comunicación bromas, chistoretes, tonterías que promuevan la discriminación hacia lesbianas, homosexuales y trans, pues el resultado, vamos a continuar viendo cosas como la de Orlando, como la de Veracruz en México, o sea, hechos de homo y lesbo-transfobia muy graves. El 28 se celebra la Marcha del Orgullo Gay en Managua, una semana después de esta matanza en Orlando. ¿Cómo se está organizando esta actividad? Ya llevamos semanas trabajando. Hemos juntado decenas de organizaciones LGBTI feministas para hacer esta nueva organización de la marcha. Hemos vuelto al centro de Managua, por fin, otra vez más, y la marcha vamos a hacerla del Colegio Teresiano hacia la rotonda de nuestro centro. Ahí estuvimos en unos debates y eso porque queremos volver al centro. Es decir, somos ciudadanos periféricos, ya lo había dicho, estamos en las margens de la ciudad, queremos traer nuestras luchas a que todo el mundo nos mire, ¿no? Lo vamos a hacer el mismo 28 de junio, que cae martes, y el punto de concentración es la gasolinera... Frente al Teresiano. Sí, frente al Teresiano, y salimos a las 3 y media de la tarde. A las 3 y media, y como dice Elvis, o sea, somos muchísimas organizaciones las que estamos inmiscuidas en la organización de esta marcha. Ha sido una cuestión también muy interesante para construcción del movimiento LGBTI. Ha sido un ejercicio muy democrático. Ha sido muy lindo, muy lindo, y esperamos que en esta marcha se sumen mucha gente, se sumen familiares, se sumen amigos, se sumen mucha más gente lesbiana, gay y trans. Y cada año se van juntando muchísimas más personas. Es decir, en lo que ha ido el año, lo que ha pasado de los años, muchísimas más personas se suman a esta iniciativa ciudadana, porque no es una marcha que le pertenece a los colectivos, a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones feministas, o a las organizaciones LGBTI como instituciones. Esta es una marcha para que toda la gente que quiera apoyar a la comunidad LGBTI se asume. Es para lesbianas, para bisexuales, para transgémeras, travestis, homosexuales. Es decir, cualquiera puede ir, aunque no esté militando dentro de una organización. Es una marcha abierta. Estudiantes de universidad, profesores, la academia debe incluirse en este tipo de espacios, porque se crea política, se crea teoría también. Es decir, todo esto abona para que se siga construyendo estudios para desarrollo humano. Y además, aunque no te asumas lesbiana, gay o trans, pero si estás consciente de que este es un derecho humano de las personas, pues deberías de acompañarnos. Sí, que además, frente al odio, la alegría también, ¿no? Así es, sí. Tenemos muchísimas razones para la alegría. Algún día seremos tantos y tantas que no van a haber suficientes balas para matarnos a todos. Muchas gracias, Elvis. Muchas gracias, Cristina, por estar con nosotros hoy en el programa. ¡Gracias!